La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Para esto les voy a pedir que abran... Amiga, ¿me podrías dar un favor? ¿Qué? ¿Necesitas más papel de baño? Sí, y otra cosa... A ver, dime... Si viene mi papá por mí, dile que debes hacer una tarea... Claro que sí, amiga, no te preocupes... Ahí va el golpe... Gracias... De nada... ¿Dónde está mi hija? Me dijo que se fue a hacer una tarea... ¿Dónde está mi hija? Pues si usted no sabe, yo tampoco... Creo que se fue en el río con el nombre... ¡Ah! Oye, Brenda, ¿qué pasó? Si te crees muy grande... Ahora te vas a casar con él... No me quiero casar, solo quiero saber que es un noviazgo... A mí no me interesa... Lo que tú quieras, harás lo que yo te diga... Comoides en este caso... Si te crees muy grande... Allora te voy a casar con él... Ahí vas a casar con él... En la cosa upsideén... ¡Y mentre andура le haces tan salvo algún raro! No puedes parar con él... Es dejar que se quedes más pulida... ¡Santa risquería con él! Me CRA M Buenas tardes. ¿Me comunico con el señor Abigail Santis? Sí, él habla. Soy maestra en la escuela de la comunidad y le hablo por un tema relacionado con su hija. ¿Podría venir para platicar con ella? Sí, claro. Ahí nos vemos. Hija, ¿por qué no me dijiste que querías estudiar? No quería que me casaras, quiero terminar una carrera, pero me da pena hablar esto contigo. Yo quiero que tengas mejores oportunidades que yo. Si es tu decisión estudiar, yo te apoyo. Gracias por ver el video.